Hola a todos, les habla Cordura Artificial. Bienvenidos a 2023, el streaming ganó. El mundo ha evolucionado mucho, así que ahora ya no tienes que tener contratados varios canales de cable para poder seguir tus series favoritas. No, eso ha quedado en el pasado. Ahora tienes toda la tranquilidad y el confort de que tienes que contratar varios servicios de streaming para poder seguir tus series favoritas. ¡Sí! ¡Yupi! Bueno, bueno, ya, para ser honestos, eso no es culpa de Netflix. Esto iba a pasar tarde o temprano como la televisión comenzara a decaer gracias a Internet. Ya fuera Amazon para Mount Disney, tarde o temprano alguien iba a salir con la misma idea. Lo que sí que podemos achacar a la Netflix es esa obsesión por comprar licencias de historias queridas o incluso películas de culto para hacer las producciones más descaradamente poco fieles al material original y además escritas de un modo tan, pero tan malo, que a veces cuando los creadores originales llegan a verlas casi casi sienten que cometieron un pecado contra la humanidad al permitir que las hicieran. Sí, básicamente lo que le pasó al creador del anime de Cowboy Bebop que no logró soportar la primera escena de la adaptación que hizo Netflix. Misma adaptación que aunque promocionaron con bombo y platillo como la próxima gran serie es que esto va a poner en el mapa el nombre de Cowboy Bebop que no tardó ni un mes en ser cancelada porque fue un completo fracaso. Podré sonar como un tonto, pero yo tengo la teoría de que los ejecutivos de Netflix y de otras plataformas van por internet buscando las series más queridas que encuentran solo para ver cómo pueden irritar a sus fans. Miren, este no es un video de esos donde nada más se tira a tierra y luego uno finge que tiene así mucha mentalidad crítica y es muy imparcial. No, Netflix sí que hizo posibles algunas cosas buenas como Boyack Horseman, Sandman, Stranger Things, Gambito de Dama, El Juego del Calamar y otras tantas animaciones que nunca hubieran visto la luz en otros lados. Bueno, este buen comentario de hecho también nos sirve para ver un lado bueno y es que cuando Netflix ha hecho cosas como Tall Girl 1 y 2 la legendaria trilogía del Stand de los Besos o la serie esa donde Wynette Patrol hace publicidad para su marca de productos pseudocientíficos de sanación mágica cuántica enrevesada a través de pues mostrar y validar un montón de terapias pseudocientíficas podemos saber que no han hecho esos bodrios porque sea lo máximo que puedan lograr o sea que dieron todo de sí y eso es lo que les salió. No, más bien parece que de verdad esa era su intención hacer contenido cuya calidad no importa porque nada más lo haces para rellenar catálogo. En fin, estamos en el glorioso 2023 y nuestra sociedad que se siente más reflexiva y avanzada que nunca no puede encontrar mejor modo de demostrar su superioridad intelectual que ponerse cada tres semanas a debatir todo el día en redes sociales sobre la última serie de Netflix y su nueva polémica forzada de moda. Así que por esto nos toca preguntar algo que muchos ya han venido preguntando o incluso afirmando. ¿Netflix arruinó a la televisión? ¿Arruinó a las series? Seamos claros, no es como que la televisión hubiera estado en su época de oro cuando Netflix llegó con sus sucias intenciones. No, por el tiempo en el que Netflix ya empezó a tener éxito MTV ya solo se la pasaba poniendo Jersey Shore y nada de música. Había cientos de reality shows de canto súper mega exprimidos o sea parecían mimón de taquería de los ecos que ya estaban y pues sí, había alguna que otra buena serie como la de Breaking Bad. Así que siendo honestos, no es como que Netflix haya llegado y haya destruido todo. No, más bien a pesar de que la televisión por canal solo te puede poner una cosa a la vez ya se sentía bastante saturada. No, la verdad es que fue una época dominada por sitcoms como The Big Bang Theory y un montón de series que aparecían y se iban, aparecían y se iban porque intentaban copiar la fórmula pero nada más no les salía. En fin, habiendo dicho esto, ahora sí, vamos por eso por lo que vinieron. Acá la sangre, la pelea, el conflicto, los chilaquiles. Vamos a las tendencias, digamos jodidas, que se hicieron más comunes gracias a Netflix. Número 1. Spin-off cities. Bueno, creo que es bastante obvio. Sacar spin-offs a mansalva con tal de rellenar catálogo y exprimir el hype por alguna saga que haya tenido éxito. Así como pasó con el reciente spin-off de The Witcher que fue universalmente destrozado por la crítica. Yo sé que he hecho muchos chistes sobre los anillos del poder pero la verdad me voy a disculpar con los anillos del poder porque en realidad esta cosa, esta cosa sí es terrible, es tan mala que ni siquiera puedes disfrutar quejándote de ella. Una obra cuya calidad e importancia para el universo de The Witcher pues es prácticamente comparable a ese episodio donde le enseñan a Goku y a Picoro a manejar. O sea, no hay razón de verla. Más que aprovecharse de las personas a las que les gustó The Witcher pues para mantenerlos engachados un ratito más con un contenido de menor calidad. La idea es bastante simple. Su estrategia es tirar shows para ver cuál pega y cuando eso llega a pasar la mejor manera de sacarle provecho rápido es con una evolución del método Disney. Es en que si una saga tiene éxito hay que sacarle secuelas hasta que quede toda tiesa. Toy Story 4 fue innecesaria. Bueno, con Netflix es algo así como eso pero además, si se puede, en lo que van saliendo nuevas secuelas que van dejando tiesa a la saga original pues que hay que buscar el modo de andar grabando temporadas spin-off pues sea como sea. No importa que grabes a los actores en los ratos libres no importa que no estén preparados no importa que el presupuesto sea menos que no traigas a los escritores ni a los productores que hicieron buena la saga original. La cosa es que cuando la persona quiera verte Witcher o cualquier otra saga vean temporadas o hay cinco y otro show con tres temporadas y diga ¡Wow! ¡Cuánto contenido! Y así por lo menos se tenga que aventar más de un mes suscrito para poder ver todo ese contenido. Sí, lo sé, lo sé. Aquí ya estoy sonando otra vez bien. Claro, también hay que decirlo. De esto también salieron cosas buenas. No necesariamente Netflix. Por ejemplo, Disney Plus ha sacado muy buenas series de Star Wars. Series que la verdad son mucho mejores que la trilogía esa toda chafa que sacaron. Pero pues ya así en general toda esta tendencia ha logrado que ahora tengamos menos variedad y más spin-offs. Menos series diferentes más universos compartidos y digo así compartidos entre comillas porque realmente en muchos casos no necesitas ver los spin-offs. Dos. Cambió el modo de ver televisión. Otra cosa que trajo Netflix y con la que al principio le ganó mucho terreno a la televisión era que con esta plataforma ya no tenías que andar esperando semana con semana para el siguiente episodio de tu temporada. No. Así como se estrenaba la temporada te la mirabas entera en maratones. Maratones que duraban días y días y días. Y ahí veías a la gente súper emocionada. ¡Wow! Llevo tres días viendo la familia pelucha el mejor show de la vida. Una táctica que hay que decirlo. Al principio destrozó los trending topics y modas de las redes sociales porque después de una sobredosis de Stranger Things u otras series de éxito la gente entraba en un frenesí de hype. Uno que les impedía pensar y hablar de otra cosa que no fuera la maldita serie que acababan de ver. Desgraciadamente este modelo tuvo consecuencias inesperadas. Ahora, si una serie no causa mucho hype por más que sea buena por más que esté empezando a agarrar público de poco a poco termina atrapada en un estanque de tiburones donde los grandes públicos no se separan entre varios contenidos varias series. No, terminan corriendo de un lado a otro a lo mucho entre dos o tres series. Aquellas que por una tendencia en TikTok o por una campaña desmedida en redes sociales logran causar muchísimo hype. Pero bueno, al menos la justicia es poética ya que este modelo se les terminó volteando. Porque sí, el hype que generaban era brutal pero también corto y efímero por lo que hasta los super éxitos como Stranger Things eran olvidados apenas unas semanas después de su estreno. Tanto que cuando anunciaron que Better Call Saul ya no iba a subirse de golpe la gente se enojó se quejó mucho y la verdad es que eso en parte terminó dañando un poco el recibimiento de sus primeras temporadas porque las personas ya se habían acostumbrado a un modelo de hype y que de repente les trajeran otro modelo de hype aún con una serie muy querida como Better Call Saul pues simplemente no les gustó porque sí, al menos ahora Netflix ya se la pinza mucho antes de andar subiendo las temporadas completas de sus super éxitos porque gracias a esta desechabilidad que incentivaron ellos mismos el suscriptor hace algo bien chistoso y es que nada más se suscribe para ver su serie y tan pronto como se la maratonea cancela su suscripción y no genera ningún tipo de fidelidad simplemente es de bye bye Netflix ay te veo dentro de tres años por algo Netflix es que dice no, no, espérate tengo un spin-off en dos semanas estrena por favor no te vayas te haré lo que tú quieras hijo otra cosa bastante mala es que cuando la gente ya no empezó pues a consumir muchas series episodios y películas sino que empezó a tragantarse de ellas es que ya dejó de ser necesaria la calidad sí, antes ya existía el problema de que algunos programas de televisión no tenían mucha calidad porque la propia gente no veía la pantalla para ver la tele bueno, ahora con Netflix pues te pones a trapear vas al baño pones un videojuego vas en el transporte público o hasta estás haciendo tu tarea mientras ves la serie o estás viendo videos de YouTube mientras ves la serie porque al tener tantos pero tantos episodios de golpe no te genera esta sensación de oh, tengo que disfrutar este episodio te genera esta sensación de oh, pues tengo tanto, tanto, tanto que mejor no pierdo el tiempo y voy haciendo algo más mientras veo mi serie y también por esta cultura del hype donde si tú no ves la serie así como acaba de salir te van a coser de spoilers por todos lados y además te vas a quedar fuera de la sagradísima conversación la mayoría de las veces terminas más interesado en avanzar en los capítulos tan pronto como puedas más que en andar disfrutando la serie verla apreciarla así que muchas veces lo que pasa es que las series tampoco son tan buenas pero como no les prestas atención o rellenas sus baches poniendo otra cosa más interesante al lado pues es más fácil disfrutarlas y bueno por último no olvidemos esa tendencia en la cual ya lo que importa no es tanto el tiempo que ve la gente y el programa sino cuánta gente se suscribe sí no cuántos suscriptores te haga mantener sino cuántos jala cuántos más te va a estar dando con cada nueva temporada así que series como Voyag Horseman que le pueden dar un buen nombre a las producciones de Netflix pues no importan tanto porque realmente como los espectadores ya no generan ningún tipo de fidelidad a Netflix no le sirve de mucho que el consumidor diga oye Netflix hace buenas producciones porque es así como de sí Netflix hace buenas producciones pero no la que yo quiero ver no la del universo que ahorita está hype así en redes sociales no a los grandes públicos actuales lo que les interesa es no ma cuál está de moda cuál está en hype cuál es esto cuál es lo otro ah sí qué bueno que es de Netflix ese logo tiene calidad y si no me creen sólo vean las redes sociales o vean las propias estrategias de las plataformas de streaming respondiendo a la pregunta principal de este vídeo no no creo que Netflix haya arruinado la televisión digo sí que ha influenciado de alguna manera medio malas pero también de maneras positivas más bien tarde o temprano esto lo iba a pasar a la televisión a las series y a las películas tan pronto como YouTube llegara al lugar donde está tan pronto como apareciera TikTok es decir Netflix ya no está en un punto en el cual puede decidir y manejar esta industria no por eso ahora podemos ver detalles como que casi todas las series que van para la chaviza tienen que tener su escena de baile por más forzada o por más natural que la puedan meter porque ya saben que en TikTok esas escenas pueden volverse virales y tal vez no hagan que la serie sea un súper éxito pero por lo menos van a jalar algo de público más bien Netflix es solo un ejemplo de nuestros tiempos una empresa que tuvo la suerte de montarse en una ola que puso de cabeza toda la televisión pero que luego en este nuevo escenario ya no parece saber a dónde ir y nada más se tambalea de diferentes lados para ver si latina la próxima gran ola en otras palabras esto de preguntarse si Netflix arruinó la televisión a las series ya es una pregunta vieja ya no tiene sentido más bien deberíamos preguntarnos qué es lo que está arruinando los servicios de streaming en este exacto momento por qué pareciera que ni Disney ni Paramount ni Hulu ni quien tú quieras tiene un plan y nada más andan viendo a ver qué jala y qué no lo digo porque aunque a mí me gustan mucho las producciones que saca HBO me genera muchísimas dudas saber que de repente eliminan animaciones o series sin importar lo queridas que sean en fin les voy a dar un mensaje bastante importante ya está disponible el canal Chilaclips exquisitos que van a encontrar aquí abajo en ese canal se resuben los directos que hago en la plataforma morada pero así bien chopiaditos bien editaditos para que solo te quedes con lo mejor de lo mejor de verdad me ayudarían mucho suscribiéndose y viendo los videos también allá me acabo de dar cuenta que técnicamente el Chilaclips es un spin-off es más cordura es un spin-off entonces es el spin-off del spin-off gracias Netflix ya en serio muchas gracias por haber visto este video un comentario una manita arriba y un compartido sería de gran gran ayuda sin más por un momento me despido gracias por acompañarme en otra dosis de cordura artificial